Se habla mucho de los autos del futuro y recientemente la empresa más grande de internet, Google, ha presentado un prototipo de automóvil del futuro que no tiene pedales, no tiene volantes y por supuesto no tiene conductor. Es la sensación del momento. Les vamos a presentar ahora este informe para que usted conozca este prototipo de vehículos. Google anunció un auto sin conductor que no tiene ni volante ni pedales. Así es, sin volantes, ni pedales, ni conductores. Google ya no es nuevo en la industria automotriz. Se supo de sus autos que se manejan solos y de los que prepara para que funcionen con paneles solares. Pero esta vez el gigante de internet subió un escalón más en el ascenso hacia la creación del llamado auto del futuro. Anunció un auto chico para dos personas y sin volante ni pedales. En una primera fase se construirán unos 100 autos de prueba. Inicialmente tendrán volante y pedales, pero más adelante se fabricarán en California sin esos elementos tradicionales, porque el coche se conduce solo. El prototipo actual es una mezcla entre un Smart y un autito de juguete, así que habrá que mejorarlo para que sea más resistente y duradera. El periodista del diario New York Times, John Markle, que se subió la semana pasada a uno de estos prototipos, dice que el auto deja mucho espacio para las piernas. El parabrisas es de plástico y una gran pantalla en la cabina muestra la hora, la temperatura del aire y la hora estimada de llegada a destino. Para arrancar se aprieta simplemente un botón. Con este coche autónomo Google aspira a ser pionero en el mundo del transporte del futuro.